¿Cómo andas gente? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué momento van a ver esto. Les quería comentar de la juntada, de la próxima juntada del 7 del 12 del 19, o sea el próximo sábado, en la isla de José. Les comento, el tema es el siguiente, José hizo una promoción, por la única vez obviamente, solo por la juntada, que van a estar pagando. Esto es juntada, o sea no hay torneo ni nada, no vamos a juntar a pasar un rato, pero va a ser 200 pesos el día, el día completo 200 pesos. Y el que quiera quedarse hasta el otro día y pasar la noche, el sábado, la noche y el domingo, van a pagar 300 pesos. Los que no puedan venir el sábado, van a ir el domingo. Yo voy a estar el sábado, me voy a ir a las 7 más o menos de la tarde, es hasta el horario que yo me voy a poder quedar. Pero la juntada es así, arrancaría a las 7 y media de la mañana, José nos cruza, está todo incluido. O sea, cruce y día de pesca, está todo incluido por 200 pesos. El que se quiere quedar toda la noche, paga 100 pesos más. Un muelle todo iluminado, 200 metros de muelle, más 100 metros de costa. Realmente, un lugar, muchachos, de paso lo pueden conocer. Esto obviamente es un precio amistoso para la juntada. Vamos a estar todos los de pescas en luna. Todos los que quieran ir, pueden ir, va a estar muy, muy lindo. Lo único que tienen que hacer, dejarme un comentario abajo, avisarme si van a ir o no. Para tener una idea más o menos de la gente que va a ir. Desde ya, muchachos, vengan, vengan, que la van a pasar muy bien. Un lugar con baño, ahí pueden ver los videos donde nos mostramos al lugar. Un lugar con quincho, baño, parrilla, de material. Un lugar realmente excepcional. No se lo pierdan, porque va a estar muy lindo. Un lugar muy llevado. Está saliendo de todo. Y más que nada, para conocernos. Así que, sin más, los espero el 7 del 12, o sea, el próximo sábado. Dejenme un mensajito ahí abajo, diciendo si van o no. Así, bueno, estamos seguros, más o menos, de la gente que va a ir. Otro dato importante, José va a tener, por ese día, va a ser lechón y costillar. Perdón, para el que quiera consumir o comprarle ahí, va a tener la posibilidad de comprar un pedazo de costillar, un pedazo de lechón. Hay proveeduría. Si ustedes se quieren llevar algo, se lo pueden llevar, eso no hay problema. Pero bueno, en mi caso yo voy a ir a comprar, porque ya que está, no quiero cocinar nada. Ahora, aparte, no sé, voy a ir a pasar un buen momento con la familia. Va mucha gente con familia, así que acá está la juntada que me pedían siempre en privado. Acá la tienen, así que muchachos, este sábado, anunciado un día espectacular. Espectacular el precio, 200 pesos con cruce incluido, con derecho a todo el muelle, o sea, nada. Y si se quieren quedar toda la noche, pagan 100 pesos más. Eso es únicamente por este sábado, ¿no? Por el torneo. Gente, muchas gracias por el aguante, ya somos casi 3.000. Les mando un abrazo y los espero el sábado. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.